Música Bienvenidos a nuestro canal de Youtube Team Axel TV En el video de hoy vamos a estar entrenando a papá y a Axel Para sudar Hoy vamos a hacer un... Y para aprender mucho básquet más Porque papá no lo sabe todo todavía Y yo no lo sé, tampoco Así que, vamos Tú vas a hacer unos partidillos de baloncesto, ¿no? Unos partidillos de baloncesto Hoy Axel va a entrenar un poquito el baloncesto Vas a jugar un partidito conmigo Entonces, él está muy motivado para jugar al baloncesto Y quiere ser un jugador de... Profesional Profesional De la energía Entonces, él quiere... Él ha empezado ya con un añito a jugar Y a lanzar balones en casa Y se ha motivado mucho para jugar ahora cada día Y entrenar cada día, ¿no Axel? Sí Hacer un video cortito para entrenar al baloncesto O sea, jugando al baloncesto Vamos a jugar un par de partidillos Y un par de... De entrenamiento De entrenamiento ¿Vale, chicos? Pero, chicos Así... Mirad, mirad esta pista Esta pista nos trae recuerdos Porque hace dos años que no venimos aquí Dos años, sí Dos años Dos, ¿eh? El entrenamiento y el partido final Que se hicieron tres videos aquí, ¿no? Sí Hicimos tres videos cuando Axel estaba un poco más pequeño Que empezamos a entrenar Y ahora vas a hacer ocho añitos Entonces, vamos a... Vamos a entrenar ahora un poquito ¿Vale? Vamos a hacer un par de tiros Y a ver qué tal la evolución ¿No, Axel? Sí Nos vamos allá Venga Hace una entrada, venga ¿Entrada? Sí Muy bien Y la meto, ¿eh? Sí Venga Ahora, de canasta a canasta Haz otra entrada Sigue, sigue Tú sigue entrenando Que yo te... Te grabo Antes le costaba Eh, Axel Antes te costaba Bueno, Axel ¿Y qué ha aprendido en los entrenos? De cambio de mano He aprendido a botar bien Controlar el balón Y he aprendido Botar cambio de mano para adelante Cambio de mano por atrás Cambio de mano por abajo Pero se te escapa el balón, ¿eh? Ya Pero es que Hay los más pequeños Y un reverso Que es estar así Y aquí Y el de aquí Muy bien Venga Vamos a hacer un cambio de mano para adelante Y el otro, ¿cuál era? El de atrás Te cuesta todavía, ¿eh? Controlar el balón Hay que controlar Eso se practica mucho Y más lo practica Más lo controla, ¿eh? Venga Venga, ¿y qué más? Cambio Por abajo de las piernas Venga, veo que te cuesta un poquito Venga, papá te va a enseñar un poquito, ¿vale? Y el otro, ¿cuál es? El reverso Vale, y finaliza, ¿no? Muy bien Vale El cambio de mano Hacia adelante, ¿no? Sí Cambio de mano hacia atrás Hay que ¿No? Y cambio de mano Debajo de la pierna, ¿no? Sí ¿Tú por qué eres un jugador profesional, papá? No soy profesional, pero quiero que lo haga así Y lo hará así, practicando Cada día Cada día Cada día Yo no sé hacer eso tan bien, papá ¿Lo vas a hacer? Lo haré Pero ahora no Con la derecha Con la pierna derecha hacia adelante Y finalizamos Con un reverso Y el reverso, papá Dobles Está grabando Bueno, Axel, vas a hacer a unos cuantos tiros Unos cuantos lanzamientos A ver Axel, ¿cómo lanza? Dame la bala Vale Y cómo lanza Steve Curry ¿La metiste? Sí A ver cómo lanza Arigeli Arigeli Lo siento, Arigeli Por fallarla Por fallarla Venga, un lanzamiento Ahora la cara está alta A ver si llega Muy bien Ahora de tres Tiro de tres A ver si la puede llegar Venga Métele fuerza Ahí va Ahí va Axel A lanzar De tres puntos A ver Coge Coge Velocidad Cuando estaba más pequeño Intentaba Para lanzar No, todavía no Para que mejore tu tiro Arigeli For you For you Muy bien Muy bien Ahí Falló la otra Nadie te está esperando Y no hay tiempo Tómate tu tiempo Nadie te espera Más fuerza Bueno, pues te sirve De entrenamiento Aunque no haya metido ninguna Te sirve de entrenamiento ¿Vale? Porque la canasta Como veis Está muy alta Para el niño Pero aún así Él tiene Vas a ser Ya En dos días Ocho añitos Y Y tiene que buscar Fuerza Desde donde no hay Para Llegar a la canasta Esta Que tiene dos metros No sé yo Cuántos metros Tiene más o menos Eso dice Axel Tiene dos metros Treinta y cinco Pero él la llega Bueno Pues vamos a hacer Un recorrido Y finalizamos el video ¿Vale? Que hemos venido A entrenar un poquito Y hay que tiene Su canasta A su altura De aquí a dos años Iremos al Barça Club Barcelona Al Basque Bueno Pues ya Dios Despide el video Que seguimos aquí Entrenando Y esto era Un video Para los Avanti Almanos Para los seguidores Despide el video Y bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Y no olvidéis suscribiros Dale like Y activar la campanita Adiós Y activar la campanita Y activar la campanita Y activar la campanita Y activar la campanita